Música Nos vamos a nuestro frente social, nos encontramos con organizaciones dentro de ellos que no tienen la consolidación para poder garantizar el desarrollo de las actividades que ellos van a hacer con esfuerzo. Pero ahí nos damos cuenta que los recursos son el caso y ahí es donde tiene mucho y cobra mucha importancia el aporte solidario de las organizaciones con recursos para el oro de los recursos. Entonces, en la ramificación estas preguntas son fundamentales. Definitivamente se han traído miembros de la Secretaría de Salud Ocupacional de las diferentes regiones, de Boca del Toro, Chiriquí, Iberagua, Cocle, Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro y Darien, con el fin de ver, analizar lo realizado el año pasado en materia de salud y seguridad, lo que tiene que ver con las inspecciones, la incidentalidad, la conferencia de prensa, todo lo relacionado en los proyectos de construcción en esta materia. Y a la vez aprovechar para hacer el balance o la programación y planificación de las actividades para el 2017, que creemos que tienen que irse fortaleciendo todas las actividades que se tuvieron el año pasado en materia de salud y seguridad y tratar de disminuir la alta accidentabilidad de 16 obreros fallecidos en los centros de trabajo por inseguridad en los proyectos. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en esa evaluación, de ver la deficiencia, la falencia que hay para reforzarla este año en función de preservar la vida de los trabajadores. En respecto a la discusión del tema del plan de trabajo de la Comisión de la Secretaría de Salud Ocupacional a nivel nacional, por provincia o por regiones, viendo los diferentes aspectos, las deficiencias y lo que nosotros hemos también catalogado como positivo a nivel de 2016, los logros como objetivos prioritarios y también a nivel secundario para lograr el objetivo general en su momento, el cual se vislumbra con una visión futura de crear un Instituto de Salud Ocupacional a nivel de Suntra. Sabemos que para llegar a un objetivo general tenemos que pasar por las actividades, tenemos que fijar metas, al igual que formar nuestros dirigentes sindicales para que en lo básico podamos tener esa accesibilidad a los compañeros y concientizarlo de que la salud y seguridad nos lleva a nosotros a una responsabilidad de cumplir las normas acatadas también de igual forma por el empleador, donde señalamos de igual forma que el empleador es el número uno responsable por normativa de que tiene que proveer y dotar de equipamiento, velar por la seguridad de cada trabajador cuando sale de su hogar, dejando a su familia en este entorno, en este medio ambiente lleno de peligros y riesgos. Cada provincia tiene una realidad distinta, todas ellas enfocadas en lo que es el marco de la seguridad. Hemos coincidido en que el trabajo es grande, el cual tenemos que realizar muchas veces problemas con el Ministerio de Trabajo en distintas provincias, lo cual nosotros de forma siempre permanente estamos haciendo las inspecciones, haciendo los recorridos, en los cuales siempre, casi siempre, encontramos anomalías en los distintos proyectos. Eso es algo que coincidimos en todas las seccionales que tiene Suntra, que hay una carencia de lo que es el apoyo, tanto del Ministerio de Trabajo como la Caja del Seguro Social, que son las autoridades que deben jugar su papel. Bueno, en el área de Chiriquí estamos ahorita mismo organizando un meeting en el Parque de Cervantes, la cual vamos a estar conmemorando, ya como lo he dicho, los 53 años de lo que fue la gesta heroica de nuestros mártires el 9 de enero. Hacemos la invitación a todos que nos acompañen en esta actividad que vamos a tener. El momento es propicio para aquí desde la Secretaría de Seguridad y Seguridad Profesional del Suntra, en nombre de Frenadeso, en nombre del Suntra, de Econusi, de nuestras organizaciones, hacer un llamado a los trabajadores y a todo el pueblo, a todos los sectores laborales, para conmemorar esa gesta gloriosa de esos estudiantes que son parte de la historia de este pueblo, que por parte de los gobiernos y de los sectores educativos se ignora, no se le da realza, igual que la que acaba de pasar el 20 de diciembre, nosotros ahora vamos a conmemorar el 9 de enero y los estamos invitando para concentrarnos en la plaza 5 de mayo de las 8 de la mañana para de ahí caminar al Instituto Nacional, hacer un meeting ahí posteriormente, caminar hacia calle 12, donde se realizará el meeting, donde habrán diferentes tipos de oradores recordando esa gesta gloriosa de esos revolucionarios, de esos luchadores sociales, que a pesar de ser jóvenes y estudiantes, desde ese tiempo comprendieron que la lucha unificada de todos los sectores es lo único que hace posible tener una soberanía verdadera. Liberación, 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 liberación.